Tuvimos un hecho ahí en un taller mecánico en lo que es Paso del Norte, de ese hecho donde ahí unas personas salieron mal. Confirma el Secretario de Seguridad Ciudadana el hallazgo de restos pertenecientes a una persona en predio que funcionaba como taller mecánico en Paso del Norte. Después de recordar el hecho violento del 27 de noviembre cuando varios sujetos se enfrentaron y del cual derivó en la localización, Samuel Ugalde García comentó que producto de los indicios, los elementos pertenecientes a la Fiscalía General del Estado encontraron en el sitio algunas prendas de vestir tipo tácticas. Y aunque dijo no poder ahondar más en el tema, al ser la FGE la que lleva a cabo las investigaciones, dijo que ya se tienen datos de quién podría ser la persona identificada. Sin embargo, esto lo determinarán las prácticas forenses. Hay que recordar ahí, acuérdense, el 27 de noviembre, si mal no recuerdo, 27 de noviembre, sí, del año pasado, tuvimos un hecho ahí en un taller mecánico en lo que es Paso del Norte. Entonces, de ese hecho donde ahí unas personas salieron mal, hubo dos personas lesionadas y ya posteriormente de ese tipo de situaciones que sale una persona lesionada, nos sirvió los videos, las cámaras, nos sirvió ahí todo para asegurar dos armas en el lugar, detener a dos personas que salieron lesionados y estarlos custodiando, que después se los vincularon también a proceso, de ahí un tercero que salió corriendo y que posteriormente ya iba lesionado de arma de fuego y que fue localizado ya fallecido, si mal no recuerdo, o sea Cervera, por ahí en esa zona. De todo esto se estuvo trabajando y se sigue trabajando ahí en coordinación con Fiscalía. Sí estamos notificados, nosotros obviamente del municipio, todo lo que están llevando a cabo, los cateos, lo que están llevando ahí, se encontraron algunas prendas de vestir, sobre todo tácticos en su momento. No podemos ahondar más en el tema porque ya Fiscalía trae en esas situaciones. Hay restos, localizados restos de una persona en el lugar, aparentemente, digo y eso se los hago sensivo, a lo mejor me adelanto un poquito, por ahí te tiene datos de quién puede ser la persona identificada, sin embargo, pues bueno, hay que esperar las prácticas forenses, hay que esperar también la identificación propiamente y el contacto que pueda tener. Me ha también estado comunicación con la gente encargada de ahí, formación, me han estado proporcionando toda la información en ese sentido, para seguir apoyando, ¿no? Es del mismo asunto, todo deriva del mismo asunto el 27 de noviembre. Si no se hubiera dado, a lo mejor estaríamos hablando que no hay algún tipo de situación, al contrario, hay que precisamente investigar, hay que sacar adelante todo. En otro orden de ideas, Samuel Ugalde dio a conocer que en lo que va de este mes de enero, se han logrado varias detenciones relacionadas con decomisos de drogas, ocho personas detenidas por robo en diferentes puntos de la capital, y tres más que fueron puestas a disposición del Ministerio Público relacionadas con robo y violencia familiar, así como cuatro vehículos recuperados. Y una muestra, pues bueno, es lo que llevamos, por ejemplo, en este mes de enero, ¿no? En este mes de enero llevamos varias detenciones en cuestión también de decomisos de droga, de dosis, llevamos detenciones en cuestión, ocho personas detenidas por robo, hablándolo del mercado, hablando también de la zona, llevamos tres personas detenidas y puestas a disposición que tenían orden de aprehensión por delitos de robo, de violencia familiar. Llevamos cuatro o cinco vehículos recuperados en estos primeros quince días del mes de enero, es decir, el trabajo están haciendo operativos, tanto en la sierra, están haciendo operativos en la zona centro para prevenir, ¿no? Tras asegurar que se están dando los resultados en materia de seguridad en la capital, Ugalde García presumió que de acuerdo con la medición correspondiente al trimestre septiembre-diciembre de 2023 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, del INEGI, la percepción ciudadana de inseguridad disminuyó del 66.4 al 64.4%. Y yo creo que dar un resultado, el mejor resultado que podemos tener, o de los mejores resultados que tenemos que tener, por ejemplo, es la estadística del ENSU, ¿no? El día de ayer que se publica, que es el INEGI, no somos nosotros, y el INEGI te dice, ¿sabes qué? Tienes un cuatro puntos de percepción de inseguridad que bajaste o aumentaste la seguridad y estamos en 61 puntos y cacho. ¿Qué es lo que representa? Del 2018 a la fecha, estábamos en el 80% en cuestión de percepción de inseguridad, ¿sí? Ocho de cada diez se sentía inseguro, en este momento estamos en 61, ¿sí? ¿Cuánto fondo? El 2018. ¿Y a qué percento de la encuesta? También cuatro puntos. ¿Se mantiene o abajo? No, abajo. ¿Abajo? Abajo. Estamos en 64, ahorita es 61, pero también sacamos de todos los años, es decir, de las anteriores administraciones, antes de las del 2018, era 80% y ahorita estamos en 61.2, 0.3%, es decir, antes del 2018 eran ocho personas se sentían inseguras, estamos hablando que aquí están hablando, en este caso, seis personas se sentían inseguras. Si hay una tendencia a la baja, somos en cuestión de los municipios, junto con Irapuato, junto con León, el mayor con la percepción de inseguridad más baja. Con imágenes de Elizabeth Lona para TV Guanajuato, Emanuel Mena.